Esto es brutal Porque esto básicamente era una misión La primera misión que me han dado Igual que en el WoW te dan la primera misión de matar 5 lobos o algo así Lo que pasa es que en el WoW es un texto Y aquí la conversación te mete en el papel de una manera increíble Es decir Ves que esta gente se preocupa por la misión Y no porque Y no te pide hacerla porque si Planadla o si no Pues Nada, no recibe a ser compensa Me ha dicho que tengo que explotar los huevos de estos bichos Y eso está ahí Wow, es bastante amplio esto Voy a matar cosas No se como lo mate Wow, 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 wow Aún no entiendo muy bien el sistema de combate Bueno, al menos tengo Algo Trofeos ¿Lo has cogido? Cógelo Vale ¿Estos son los huevos? Sí Es un poco surrealista que haya un montón de gente ahí explotando los huevos Como si哪裡 Sabes lo vamos a tener Cuántos S... Seguimos Lo vemos Aumentas Coques Disse Wow, 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 wow Jaja, nivel 2 chicos, morid todos No entiendo bien el combate, no sé si tengo que pulsar yo el botón todo el rato, el clic derecho o lo hace automáticamente Pero me encanta como se ve desde fuera, es muy bonito A ver, ¿qué tengo? No, mapa no Tengo un montón de tonterías que no sirven de nada ¿Qué es esto? Es como descansar Viajar rápido y Anda, esto es como un buff Puedo buffearme Es como un pala Los auras del palo, supongo A ver He escuchado las explosiones cuando te lanzaste las encuestas Adelante Así que después de cada misión te ponen un cuestionario Me parece que lo explico todo muy bien Oh, te dan botas, me encanta La misión era muy fácil ¿Y la hice solo? Aceptar Bien, ya tengo un objeto A ver, ¿qué es? Botas que me dan Cuatro algo y tres de algo más Ah, maldito inglés Bueno, ya tengo unas botas Ah, qué guapos hoy ¿Dónde tengo que ir? Tengo que volver a corrida De momento me está gustando mucho el juego Es muy wowero, pero eso no tiene nada malo En realidad, porque el wowero es un juego muy bueno Se volvió pesado al final, pero Me gusta, me gusta Y encima es solo una beta Así que luego será mejor Sí, tengo que pulsar el botón yo Porque si no lo ataca Eso es bueno en realidad Porque en el wow siempre Dejabas el autoataque Y ya lo hacía todo él mismo Aquí no, aquí tienes que hacer tú las cosas Apa Hmm ¿Puedo matar estas cosas? Me dan Algo No sé qué, pero bueno Han ido a paisaje Como en Star Wars The Old Republic ¿Qué digo? Knights of the Republic Es el anterior juego de Bioware Que era básicamente lo mismo Pero sin online ¿Dónde tengo que ir? ¿Taxi? A lo mejor tengo que volver a hablar con ese Ah, tengo que entrar en la cámara de sacrificios ¿Y eso dónde está? ¿Qué? Aquí no Esto es el puerto No entiendo muy bien a dónde tengo que ir Anda, un vendedor creo Ah no Un médico Este simbolito Bueno, no sé si lo veréis El simbolito del ratón Es el, bueno, este Es el de los créditos De Star Wars de toda la vida Ah Voy a vender esta tontería Curioso Y estos son Simplemente Personajes no jugadores Cámara de sacrificios ¿Dónde está eso? Lo siento Estornudo fantasma Ah, lag Siempre que entro aquí Me da un lagazo A ver Mapa Ahí Sí, es ahí Wow Todo lejos Bueno Más da Voy a matar a este bicho Un montón de tonterías Que no se ven de nada Pero bueno Wow ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un datapad Esto mola No lo voy a leer Pero Tengo que matar Un montón de cosas Y esas cosas Se matan en Aquí Wow En toda esa radio O sea Por toda la zona Estas cosas sirven La misión A ver Parece que no Pero bueno Una experiencia Tengo que matar Tengo que matar Estos Vale De un golpe Soy brutal Esto mola En combate Cuerpo a cuerpo O sacan su arma De cuerpo a cuerpo O sea A lo lejos Te disparan Y de cerca Se esconden Creo que Habían anunciado Que tenía que haber Un sistema de cobertura Pero no lo veo Y también Y también hay un sistema De alineamiento O sea Que puede ser Un Sith bueno O puede ser Un Sith malo Y al revés Puede ser Un bueno Malo Y un bueno Bueno Es que no me acuerdo Como se llaman Los no Sith La república Siga república Bueno Tienen créditos Ah Tengo que conseguir Los artefactos También ¿Y dónde está eso? Artefactos ¿Dónde estáis? Artefactos Vamos Vamos artefactos No os escondáis A lo mejor Lo llevan Los bichos Digo Bueno Bichos No No sueltan Nada de momento Vaya postura De muerte ¿Dónde puedo encontrar Esos artefactos? Ah Han desaparecido El mapa Eso no me gusta Eso no me gusta Hellspawn Ah Poder asosizar a la gente Aunque no sea Healer Y me gusta Que haya Movimiento de cabeza Es decir Mirad mi cabeza Cuando lo tengo Seleccionado Mira hacia él O ahora Mira hacia él Bien Es muy parecido al bow Desde luego Pero no encuentro Ningún artefacto No entiendo Contenedores De De contenido Pero ¿Dónde están Sus contenedores? Creo que no he visto Ninguno Deberían brillar O algo Nada No encuentro Esos contenedores Ah 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 Pero es que están ahí Vale 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 Ya entiendo A la derecha A la derecha Contenedores A la izquierda La misión principal Primero hago esta Están aquí Bien Y si voy para allá Vuelvo a correr Quería ver si pillaba algo O no Si que he pillado Esto si que hace daño A ver los contenedores Bien Creo que ya veo uno Si Un artefacto Dos artefactos Y Tres artefactos Uh Y un montón de gente Adiós Me pregunto si Si Es que los botones Son idénticos Si pulsas una tecla Y corre solo Vaya vaya Ni siquiera se han molestado En cambiarlo Aunque No es malo Para nada Para nada Al revés No tengo que acostumbrarme A botones nuevos En esa dirección Está mi quest principal Ah Y encima está faseado O sea que solo estaré yo ahí Vale Entrando En el chat pone Entrando Área de historia De Si de historia Propietario Riven O sea que yo soy el propietario De esta zona Significa que no hay No hay más jugadores Esto es mío Como mola este sitio Este es mi maestro Slave Welcome Welcome to my Humble hole You are here For your trial Yes Learn the ways Of the Sith From a doddering Old man In a tomb And hopefully To return to your master With the mark Of my approval Yes My lord That's right Of course It is I know the way Of things On the surface But before I answer Either way You must Pass a trial Of blood Survive And I will Teach you What I know Hmm Que guapo eres Tengo que Sobrevivir A estos tíos A todos A la vez Genial Ah no Solo a dos Fácil Ya está Ah no Hay más Ya está Chupado Slave Picadillo Excellent These former Acolytes Wanted nothing More than To earn Their second Chance For glory By killing You And taking Your place But Your desire Proved Stronger And their Blood Became The mantle Of your Victory Well done But you Are not Sith Yet Peace Is a lie There Is only Passion Through Passion I gain Strength Through Strength Power Through Power Victory Through Victory My chains Are broken This is The Sith Code Committed to Your heart And you Will have The strength To crush Your enemies Do you Understand Of course I was born To be Sith Good Then go Return To Harkin And nurture Your hatred For him And use Your fear Of him To grow Stronger He may Raise His fist To strike But it Is Lord Zash Who determines Where the Blow Will land And what If she Tells him To strike Me If you Do not Already Know The answer To that Question Then you Are not Worth Of being Sith Now Go Leave Me To My Rest Hmm Así que Básicamente Tengo que Volver Genial Aunque creo Que voy a Cortar Aquí mismo Espero Que os haya Gustado Este pequeño Review O como Queréis Llamarlo Voy a Subirlo Por partes Y voy a Continuar Tan pronto Como Pueda Este Fin De Tengo Que Sacar El Máximo De La Beta Porque Si No Luego Tendré Que Esperar A La Salida Oficial Del Juego Así Que Corto Aquí Mismo Como Siempre Comentad En El Vídeo Favorecedlo Ponedle Un Más Uno Suscribiros A Mi Canal Y Pincho En La Publicidad O Como Os Plazca Ponedle